Ay, que laureles tan verdes, que rosas no han encendido. Si piensas abandonarte, mejor quitarme la vida. Pasa tus ojos a verme, si no estás comprometida. Eres rosa de castilla, que solo en baños se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes miedo, repite, mejor me separaré. Pasa tus ojos a verme. Ay, que tristeza me da, cuando te llegas de orgullo. De ver a mi hijo no soy, enredado con el tuyo. Por ahí van a despedir, chirito por tus penes. A la perdición de los hombres, son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando, los versos de los laureles.